Más atrás debe estar el macho, ahí está el macho, ¿lo ves? No lo veo. El macho es el último, el que está abajo, ¿lo ves? La hembra moviendo la cola y a la izquierda hay un macho. Está nos dando el culo, ¿lo ves? Ya, ya, métele cuando quieras, ahí al hombro. Despacito, ojalá, estás cargado todo. Quita el seguro, ahí estás, perfecto. Bien. ¡Buena! Bien.